Ya regresamos, eso fue Billy Holiday, no, soy tragaños, pues ya estamos aquí muy contentos con el buen Adrián Vázquez, estamos cotorreando un poco fuera del aire, pues Adrián, darte ya oficialmente la bienvenida aquí al programa y agradecerte tu visita, estamos muy contentos de que nos vengas a platicar el día de hoy, pues empezamos si gustas con algo de un tal Shakespeare que causó euforia entre propios y extraños el pasado miércoles que fue, se estrenó hoy en el Fórum de Certa. Bueno, algo, muchas gracias, gracias por la invitación primero y bueno, algo de un tal Shakespeare es un divertimento, es una apuesta que hicimos, una apuesta escénica que hicimos Sara Pinet y tu servidor, de ver si tenemos la capacidad de contar tres anécdotas de Shakespeare en una hora y nuestro primer reto que nos pusimos es contarlo todo sobre una mesa de cocina, porque teníamos sí la idea de preparar alimentos, de preparar ahí cosas y ya en el transcurso de la preparación, de la apuesta en escena, pues hicimos un batidero ahí en la cocina, nos divertimos, nos redescubrimos ahí haciendo desmadre y medio. ¡Qué padre! Sí, sí, nos encanta mucho hacerlo, algo de un tal Shakespeare es una obra que narra de una manera sintética tres anécdotas de Shakespeare y da una explicación un poco de lo que fue la vida del bardo de Abón. Adrián, pues para los que no sepan, tú además de compartir el escenario con Sara Pinet, como nos estás platicando, pues eres realizador y estás en la dirección, pues te tengo que preguntar de dónde surge y por qué Shakespeare, o sea, es un riesgo y es un riesgo doble, ¿no? Siendo el tipo de apuesta que podemos ver en escena y pues tratándose de un ícono de la literatura, no solo inglesa, sino muy bien. Sí, bueno, creo que Shakespeare surge porque lo adoramos, yo creo que, no creo que exista alguien que haga teatro que no le guste Shakespeare, digo, no sabría qué está haciendo sobre las tablas, ¿no? Creo que Shakespeare vino a transformar la manera en la que contamos historias sobre la escena, digo, por ahí cuentan que él ya lo dijo todo, ya habló de todo y creo que nuestra misión ahora es, bueno, sobre estas cosas de las que él habló, cómo las retomamos, cómo le damos nuestro punto de vista, cómo las afrontamos ahora en este mundo que nos toca vivir, ¿no? Shakespeare, en realidad, o sea, va a parecer ilógico, en los talleres que yo imparto siempre digo que no partimos de nada ni de la casualidad, ¿no? Siempre hay algo ahí escondido que nos dice algo quieres hacer. Originalmente esta obra iba a tratar sobre la Segunda Guerra Mundial, o sea, porque sabíamos que era la mesa de trabajo de cocina y se hacía la guerra porque queríamos embarrarnos en el madre y medio, pero en el transcurso, mientras investigábamos, Shakespeare se aferró a aparecer, o sea, Shakespeare lo tengo ahí en mi pequeño librero que tengo en casa y mientras estaba yo tratando de agarrar un libro de la Segunda Guerra Mundial, jalé las tragedias de Shakespeare, ¿no? Luego trato nuevamente de agarrar el libro de la Segunda Guerra Mundial y aparece la biografía de Shakespeare y luego aparece este otro compendio de obras, ¿no? Y entonces, no, pues ya, a la tercera dije, a ver, espérame, creo que… Esto está muy raro. Creo que te está queriendo decir algo. El señor ya no más falta que se bote del librero para que le caiga en la cabeza, ¿no? Y si aún así no lo entiendo es porque soy demasiado idiota. Entonces, cuando ya agarré el tercer libro, le di una repasada a Romeo y Julieta, inmediatamente le hablé a Sara Pinetti y le dije, no es la Segunda Guerra Mundial, es Shakespeare, y Sara se superentusiasmó. Y Sara lo único que me pedía era casi a manera de ruego es, que estés y tus andrónicos, que estés y tus andrónicos, ¿no? Yo le decía, ok, yo la que sé que debe de estar es Romeo y Julieta, ella no creía que fuera tan violenta, y yo le decía que sí, o sea, que con esa nos íbamos a divertir así, que iba a haber sangre en la escena, ¿no? Y este… Claro. Y Macbeth cayó, este, ya al final del proceso, al final del proceso, este, nos cayó, este, Macbeth, y creo que vino a darle un respiro a la obra, a contar desde una manera metafórica otra parte de las historias de Shakespeare, ¿no? Y la verdad es que para nosotros es muy gozoso ver el resultado, ver la respuesta del público y hacerlo. O sea, por ahí, algo, una premisa que yo le dije a Sara es, yo quiero que al terminar la obra, camino a los camerinos, nosotros nos vayamos cagando de risa de lo que hicimos, ¿no? Y tener la posibilidad de que todas las funciones sean nuevas, sean frescas. Entonces, hasta el momento llevamos ya cerca de 50 funciones y no ha habido una que sea igual a otra, o no ha habido alguna en la que nosotros salgamos decepcionados de hacer teatro, o diciendo, hoy no me divertí, hoy no salió, ¿no? Y creo que en ese sentido, Sara es el complemento perfecto para esta obra, pues, o sea, Sara Pinett es una actriz que está ahorita en su punto, o sea, está en muchos montajes exitosos además, ella siempre diferente y creo que es la persona ideal con quien tú te quieres, con quien quieres compartir escena, ¿no? Adrián, pues como bien mencionas, tuvieron una temporada exitosa en la sala Javier Villarrutia y llegan al foro Lucerna y te tengo que preguntar, ¿por qué únicamente por cuatro funciones? Ahorita ya nos quedan tres, porque una fue la de estreno y ahorita nos quedan tres, ¿por qué tan poquitas funciones? Bueno, lo que pasa es que ahora vamos totalmente a la guerrillera, totalmente independiente, entonces no sabemos cuál va a ser la respuesta del público y no nos podemos echar un compromiso de temporada larga porque vamos produciendo nosotros con nuestros pocos recursos, entonces estamos con los dedos cruzados, haciendo changuitos para que el público vaya, porque la verdad creemos que es una obra que puede tener larga vida, a William Shakespeare, pero eso dependerá de que el público asista a la sala, si no va gente a vernos, no tenemos cómo costearnos una temporada más larga. Claro que sí, pero digamos que si las funciones siguen con el lleno que vimos en el estreno, pues se podría alargar ya sea en el foro Lucerna o en algún otro. Sí, por ahí está la propuesta de que pudiéramos alargar, pero hay que ver primero cómo nos va en esta y si es así, pues por nosotros encantado, o sea, si nosotros pudiéramos tener funciones a teatro lleno todo el año, todo el año daremos función de esto, porque creo que no paramos de divertirnos y además, no sé, Sara y yo siempre estamos, nuestra cabeza está gira y gira y gira, entonces siempre que llegamos a, antes de la función decimos, oye, 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 y si ahora hacemos esto, y entonces ahí estamos proponiendo y nos encanta, entonces en verdad vayan a verles, es una obra que vale mucho la pena y que va a estar tres funciones, los miércoles hasta el 1 de julio. ¿Cuál es el horario? Es en el Teatro Lucerna, que está en la esquina de Milán y Lucerna, justo arriba del Teatro Milán y los horarios son miércoles a las 8.45 de la noche, los precios son accesibles, en realidad para el teatro, para la zona creo que está muy bien, tenemos descuentos y si se meten a la página de Facebook de Algonital Chexper, ahí estamos dando promociones, de hecho, hoy en la noche creo que vamos a dar boletos con descuento, entonces si están atentos, pues por ahí estaremos y bueno, ojalá y puedan asistir, nosotros esa obra la hacemos con mucho cariño y es muy muy divertida, no hemos escuchado a alguien que se la pase mal. Aparte que padre, perdón. Bueno, a excepción de por ahí alguna vez un señor al que le cayeron unas gotitas de agua, porque nos aventamos bombas de agua. Pero es parte de la diversión. Bueno, sí, pero le cayeron sin querer y fueron unas gotitas, nada más, no se asusten. Oye, pero qué bonito, porque aparte estas cosas que traen una muy buena vibra, se transmite, y esas cosas que se les da al público, híjole, es de agradecerse. Sí, es que la verdad, no sé, creo que yo aprendí ya hace mucho tiempo que la manera de, no puedes contar una historia divertida si tú no te estás divirtiendo, no puedes contagiar a alguien si tú no lo has provocado en ti, eso que quieres transmitir, entonces digo, quizá antes los grandes maestros de la actuación decían es que era tan mal actor que lloraba de verdad. Y yo digo, seguramente soy muy mal actor porque trato de todo lo que ocurre en la escena que ocurra de verdad. Vivirlo. Habitarlo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor sí, pero qué gozoso, creo que no podríamos nosotros hacerlo de una manera fría y sin inmiscuirnos, ¿no? Sí, creo que es parte como de la magia de algo de un tal Shakespeare, ¿no? Que se ve que ustedes gozan y sudan la gota gorda pero no dejan de reír a lo largo de, es poco más de una hora, ¿no? Una hora y cinco, diez minutos. Y además estás también igual como director y protagonizando otra puesta en escena en La Capilla que se llama Wences y Lala. Platícanos de ese, porque si no lo hemos visto, ahí sí, platícanos de qué va Wences y Lala. como el sello característico de las obras de los Tristes Tigres y de los Guggenheim, es una comedia, es una comedia también bastante irreverente, bastante divertida, que habla de la historia de una pareja que se conocen desde niños, van creciendo juntos hasta, bueno, hasta que mueren, ¿no? Y ellos vienen a contarnos qué es lo que fue su historia, qué es lo que fue su vida. Ok. Es una historia de amor pero no es nada cursi, no, o sea, no es, no es de esta, o sea, no tiene ningún tinte de telenovelero, pues, es una pareja campirana, medio norteña, que incluso de cuando en cuando se le salen algunas malas palabras, pero que todo el tiempo están divirtiéndose, el hombre es un personaje serio, tímido, muy, muy callado, introvertido, perdón, y la mujer es lo opuesto, ¿no? Es parlanchina, dicharachera, extrovertida, canta, o sea, y vemos cómo van creciendo en las diferentes etapas de la vida y la verdad es una historia muy hermosa porque está llena de esperanza, está llena de vitalidad, está llena de humor y las personas que van dicen es que me recuerda, no sé, a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres, este, yo me imagino que así era el amor de antes y no es tampoco una obra que está ubicada en otra época, los tipos hablan con anécdotas del México actual, ¿no? O sea, es esta pareja que le pone, que le pone buena cara a la desgracia, que le pone buena cara a la tragedia que nos toca vivir incluso en este México de narcotráfico y tanta corrupción y gobierno de la mierda y todas esas cosas, ¿no? Así es que también es parte como, pues esencial, ¿no? Por lo menos de estos dos montajes que con todo lo divertido, por ejemplo, que puede ser algo de un tal Shakespeare, pues también tiene como su trasfondo, ¿no? También pretende no solamente acercar la obra de Shakespeare a la audiencia, sino por ahí, pues a través de algunos comentarios sarcásticos y de humor negro, pues también como hacer conciencia y un jalón de orejas, ¿no? Sí, es que creo que Shakespeare en México nunca estuvo más vigente que ahora, o sea, ahora lo que vemos, toda esta maquinación por el poder que hay en las obras de Shakespeare, lo estamos viendo, o sea, incluso de una manera, digo, Shakespeare lo hace con una poesía y con una pluma que realmente la tragedia llega, nosotros lo vivimos con una farsa, es increíble pues como estos gobiernos que nos toca habitar ahora roban, como, es increíble, ¿no? Y como estamos tan acostumbrados ya a la violencia, a la realidad, que hasta la risa nos da mucha gracia, que hasta la risa, sí, pero somos consecuentes a final de cuentas como sociedad, ya, sí, pero creo yo que nos está tocando vivir en una época en donde la tragedia ya no nos conmueve y vemos gente, jóvenes, desaparecidos y vemos violencia en los estados y vemos gente agarrando las armas para autodefenderse y vemos la ley del talión en cualquier esquina y además con una justificación por parte de las esferas del poder que realmente Shakespeare creo que si le hubiera tocado evitar en esta época su obra yo creo sería el doble o el triple, no se daría basta seguramente decir no, es increíble todo esto que viven estos pobres mexicanos o algo así. Así es Adrián y entonces Wences y Lala ¿cuándo la podemos ver? Wences y Lala se está presentando los días sábados en el teatro La Capilla que está en Madrid número 13 Colonia del Carmen Coyoacán justo a espaldas de Churubusco en la esquina de Churubusco y Centenario a espaldas está a cinco cuadras del metro Coyoacán está muy accesible ¿verdad? y vamos a estar hasta el 25 de julio y para Wences y Lala para tu público tenemos dos pases dobles excelente para las primeras personas que llamen ¿en dónde te pueden seguir también? ¿en dónde los pueden seguir? Sí, más bien la productora porque estoy buscando a los tres tigres pero no encontré Twitter no tiene ¿verdad? No, no tenemos la productora no tiene pero tenemos de las obras en Facebook puede seguir a Wences y Lala la página de Wences y Lala también tenemos página de algo de un tal Shakespeare y este hay una página también ahí de Adrián Vázquez en donde se publicita en ambas cosas ok, ¿cómo es tu página Adrián? Adrián Vázquez así como tal punto com es de Facebook ah ok, perfecto Vázquez de Facebook ok entonces como acostumbramos ahorita vamos a publicar una pequeña pregunta que tiene relación con la entrevista que acabamos de tener con Adrián para que se lleven estos dos pases dobles para que vayan a ver Wences y Lala Adrián pues antes de cerrar esta entrevista algo más que nos quieras compartir de verdad ya hemos estado por ahí por redes sociales ya tenemos por ahí una crítica y demás invitando al público que vea algo de un tal Shakespeare creemos que estamos casi seguros que se van a divertir que el costo vale por demás la pena pero algo más que nos quieras compartir nada que nos acompañen en el teatro si tienen dudas de la calidad del trabajo que presentamos pueden seguirnos en las páginas y que chequen ahí las críticas de dramaturgos y de críticos especializados que le han hecho a ambas obras pues las tenemos publicadas en la página como para que se den una idea de lo que es en verdad nosotros hacemos esto con mucho cariño podemos equivocarnos pero yo creo que un ojo especializado te da pautas de que vale la pena y que no y en este caso a ambas obras en sentidos diferentes les ha ido muy bien con la crítica en el teatro de la capilla esta es la cuarta temporada que nos dan cosas que prácticamente no hacen con ninguna obra creo que nuestro principal promotor es Boris Schwenman que es el director de la capilla y que le ha encantado la obra y está promoviéndola todo el tiempo próximamente quiere publicarla entonces no sé pienso que todo eso habla de que se hizo un buen trabajo al igual que en algo de un Shakespeare creo que ambas son comedias diferentes que valen la pena mucho ir a verlas y que además tenemos ahorita la promoción de que si vas a una en la siguiente te dan descuento ah ok eso es muy importante también para mencionarlo entonces con con tu boleto de una te dan descuento en la otra entonces ya escucharon escuchas valga la redundancia pues los pueden seguir en facebook con Wences y Lala y con algo de un tal Shakespeare así es pues Adrián agradecerte nuevamente desearte que continúen los éxitos esperamos que seguirte viendo en muchos trabajos que ya te hemos visto y como te comentábamos antes de entrar al aire podríamos pasarlos toda la hora completa aquí platicando de los diferentes trabajos es un placer verte en escena verte dirigiendo y con este tipo de propuestas que además de divertidas son refrescantes para nosotros como audiencia no no para nosotros es un placer hacerlo y que bueno que les guste y ojalá y pudiera llegar pudiéramos llegar a más gente porque esa es nuestra misión en el teatro la única manera que tenemos para contagiar para expresar lo que queremos es que la gente vaya entonces ojalá y estén por allá y antes de que nos volvamos viejos excelente pues él fue Adrián Vázquez aquí en nuestra entrevista sin explicación vámonos al siguiente corte musical y regresamos ya a cerrar el programa con algo de cartelera de Cineteca y de Cine Tonalá para que vean que además de la cartelera comercial hay cosas bastante interesantes en el circuito de cine alternativo esto corre a cargo de Alex Turner vocalista de los Arctic Monkeys se llama Number One Party on Time y regresamos ya a cerrar sin explicación a través de Vive Radio Vive la Vida Vive la Música y Vive Radio